Y continuando con las informaciones, las viviendas que construye el gobierno en las afueras de la ciudad restan calidad de vida y hasta provocan divorcios. Hay un tema con esta inversión, tiene un gasto del doble en el tema del pasaje, está dejando la familia, la tasa de divorcios aumentan porque tú estás ausente de tu familia. Dado a la edificación de viviendas sociales en ubicaciones periféricas, para la arquitecta y miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Yermis Peña, el gobierno está más enfocado en la solución económica que en la calidad de vida de las personas. Y es que refiriéndose a este tema de las viviendas de bajo costo que construye el gobierno en las afueras de la ciudad, dice incluso que las personas se quejan y según lo que establece la arquitecta y miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, es que a las familias se les dificulta por la lejanía incluso de estas viviendas, se les dificulta lo que se refiere a la crianza de sus hijos, a compartir por ejemplo los esposos con las esposas, porque sabemos incluso el tema del tránsito y de que la mayoría de personas pues trabajan en el centro de la ciudad. La realidad también es que referirse a estas viviendas es que según las tasas y los estudios que realizan y que he visto incluso en el tema de los arquitectos, las oficinas de ingenieros, constructores, dice que estos tipos de apartamentos también construidos por el gobierno son muy pequeños en cuanto a los metros que requiere una vivienda normal y por supuesto la cantidad de personas que viven en este tipo de edificaciones pues no hace que sean unas edificaciones quizás las más adecuadas en lo que a viviendas se refiere. La realidad de esto es que muchas personas incluso que adquieren este tipo de viviendas a bajo costo y que reciben además un bono del gobierno o lo recibían durante la gestión del presidente Danilo Medina, recibían, si era su primera vivienda, recibían creo que alrededor de 300 mil pesos. En este momento no sé realmente si han subido la cuota, no tengo conocimiento al respecto porque sí sé que subió el monto en la que son clasificados las viviendas de bajo costo. Pero las personas que adquieren este tipo de viviendas, como dije, que generalmente viven en las afueras y trabajan en el centro de la ciudad, pues se les dificulta trasladarse, gastan mucho en pasajes y las edificaciones no son las más adecuadas para personas que viven en familia.